Bienvenidos un día más a Economía Responsable, hoy vamos a hablar sobre la cuenta online de BBVA. Vamos a ver todas sus características, los requisitos para contratarla y por último una comparativa con las mejores cuentas bancarias de España. Empezamos. Antes de empezar con las características, queremos deciros que sin duda alguna la cuenta de BBVA es una de las mejores cuentas que podemos abrir si no queremos domiciliar la nómina con ningún banco. En esta primera diapositiva ya estáis viendo que no tiene comisiones ni de mantenimiento ni de administración de la cuenta. Las comisiones por las tarjetas de débito y de crédito solo son gratis si las solicitamos en el momento de abrir la cuenta. Por este motivo, cuando rellenamos el formulario y hablemos con la gente de BBVA, tenemos que decir en ese momento que queremos la tarjeta de débito y de crédito. En caso contrario, ambas tienen comisiones de 36 euros la tarjeta de débito y 43 la tarjeta de crédito. Las transferencias bancarias estándar, online y en cajeros no tienen comisiones. Las transferencias bancarias estándar que hagamos en oficinas tienen unas comisiones de 0,40 con un mínimo de 6 euros. Las transferencias inmediatas, que son las que llegan al momento, si las hacemos online tienen una comisión de 1,25 euros y si las hacemos en sucursales y oficinas tienen una comisión de 0,50 con un mínimo de 8 euros. La retirada de dinero es sin duda uno de los puntos más flojos de esta cuenta de BBVA y es que solo podemos retirar dinero gratis en los propios cajeros de BBVA. En el resto de cajeros te cobran el 100% de lo que cobre la entidad emisora. Otro de los puntos flojos de esta cuenta es que no obtenemos ninguna remuneración por el dinero que tenemos en BBVA. Si quieres saber cuáles son las mejores cuentas de ahorro, te dejamos un enlace justo aquí arriba. Otra cosa que debéis saber es que los jóvenes menores de 30 años, si domicilian la nómina con BBVA, tienen un regalo de bienvenida de 100 euros. Hemos realizado una tabla en la que explicamos las ventajas y las desventajas de esta cuenta online de BBVA. Hay tres ventajas principalmente. La primera de todas es que puedes abrir una cuenta sin comisiones y sin necesidad de domiciliar la nómina. Además, las tarjetas bancarias de débito y de crédito tampoco tienen comisiones si las solicitamos en el momento de abrir la cuenta. Por último, la cuenta de BBVA tiene muchos productos financieros asociados que son muy competitivos. Las desventajas de esta cuenta es que no tiene ningún tipo de remuneración y además solo puedes sacar dinero gratis en los cajeros de BBVA. Ahora estáis viendo los requisitos para contratar esta cuenta online de BBVA. El primero de todos es que tenemos que abrir la cuenta por los canales digitales, o sea, por la página web, salvo que uno tenga NIE y no DNI, que entonces sí que puede ir a oficinas a abrirla. El segundo es ser mayor de edad y el tercero es vivir en España. En esta última diapositiva estáis viendo todas las cuentas sin comisiones y sin nómina que se pueden abrir en España. Os dejamos aquí un enlace del vídeo que realizamos para que veáis las características de cada una. Y si queréis más información podéis seguir a economiarresponsable.com o en nuestro canal de YouTube tenemos analizadas todas las cuentas de España.